Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Alexa y hoy estaremos hablando acerca de solución, si Alexa no reproduce la canción que pide por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que quisieras escuchar una canción y cuando se lo pides a Alexa, esta no te reproduce la canción que quieres, en lo cual quisieras que la busque por Spotify, pero que pasa acá, pues déjame decirte que esto se debe a que puede ser que no tengas iniciada la sesión en Spotify o que la hayas iniciado pero hayas borrado los datos de la aplicación y esto va a eliminar también la sesión de Spotify o haya cerrado la sesión de Spotify en otros dispositivos, todo esto son muchos problemas, pero para resolverlo es muy sencillo, por eso quédate con nosotros, entonces una vez acá queremos saber por qué Alexa no reproduce lo que serían las canciones que nosotros le pedimos, en lo cual queremos que la busque por Spotify, ok, y para esto vamos a dirigirnos primeramente a lo que sería la aplicación de Amazon Alexa, ya que desde aquí es donde tenemos que conectar nuestra cuenta de Spotify para que Alexa pueda reproducirla, entonces aquí le damos en música y más y digamos que queremos que la lista de reproducción sea de ese Spotify y como puedes ver aquí nos dice que no está vinculada, lo que vamos a hacer es darle en abrir la aplicación para que nos envíe a lo que sería el apartado de Spotify y aquí vamos a darle en lo que sería nuestra foto de perfil y le damos en configuración y privacidad, hecho esto le damos en dispositivos o mejor dicho, en lo que sería reproducción, vamos a buscar la opción que queremos que Alexa ponga nuestro Spotify con ella vinculado, entonces acá le vamos a dar donde dice asistente de voz y aquí como puedes ver dice que vinculamos lo que sería nuestro Spotify a Amazon Alexa, le damos acá en vincular y aquí nos dice Amazon Alexa, eso nos va a enviar otra vez a la aplicación y desde acá nos dice que si queremos vincular lo que sería Spotify con Alexa, solamente le damos a dar en la parte inferior donde dice vincular y ya de esta manera estaríamos poniendo lo que sería nuestro Spotify para que así Alexa nos dé la opción de poder buscar lo que sería la canción que queremos. Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología, sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más. Un saludo y adiós.